Llega Navidad y toca mantener mi guitarra acústica. Hola a todos, bienvenidos a nuestro Lincoln. Soy consciente de que a veces las guitarras acústicas están un poco en el olvido de este canal, ¿vale? Porque siempre estamos mostrando guitarras para tocar rock, blues, metal, ¿no? Nos gusta la distorsión, pero yo creo que son instrumentos, vamos, imprescindibles para cualquier tipo de arsenal. ¿Por qué? Pues porque nos permiten plasmar ideas rápidamente sin tener que montar todo el equipo, cablear y tal. Pues oye, aquí te pillo, aquí te mato. También son imprescindibles para esos momentos íntimos más tranquilos en un directo, ya sea de rock, de heavy metal o del estilo de música que más os guste. Pero sobre todo en estudio son una delicia para hacer capas, experimentos y por lo tanto, vaya, lo que os comentaba, instrumentos obligadísimos. Pero, ¿cuál es el motivo real de este vídeo? Pues que llega la Navidad, chicos. Y por lo menos en mi casa, después de llenarnos de comida, de bebida y tal, pues nos gusta bajar el asunto cantando viazicos, ¿vale? Pues cogemos ahí instrumentos, cantamos y tal, y pasamos la tarde. Y estaba preparando todo lo que necesito para estas fiestas y digo, ostras, no puedo llevar mi guitarra acústica en estas condiciones. Está llena de porquería, no está ajustada, las cuerdas fueran a viejo y por lo tanto, hoy toca hacer un poco de mantenimiento. Limpiarla, cambiar cuerdas y devolverla, pues, a la vida. Y por ese motivo, hoy os voy a enseñar todo este proceso, ¿vale? Por lo tanto, como siempre, antes de empezar, os pediré un like gigante por este vídeo. También podéis utilizar la sección de comentarios con vuestros tips, vuestras sensaciones y tal, que esto siempre, pues, enriquece. Y también os recomiendo que os suscribáis para que, pues nada, el vídeo se muestre más y sepamos que este contenido os gusta. Así que nada, ¡vamos allá! Bueno, gente, como bien sabréis, el proceso no tiene mucho misterio, ¿vale? Sí que es algo laborioso y tal, pero siguiendo, pues, ciertos pasos, a los tuquillos, todo va a ser bastante sencillo. Os adelanto que el vídeo, pues, no va a ser corto precisamente, va a ser un poco extenso, porque, como os comentaba, pues, el proceso requiere de, pues, tiempo, paciencia y tal. Y para aquellos que digáis, hola, esto es demasiado para lo que vas a hacer y tal, pues, bueno, tenéis vuestros deditos para avanzar en el vídeo, ¿vale? Que tampoco os va a pasar nada. No hace falta mostrar hate, ¿vale? Porque es una cosa bastante simple, bastante banal, pero que creo que puede ser interesante. Por lo que, preparémonos, pongamos la guitarra en la mesa y, pues, nada, empecemos con el trabajo. ¡Perfecto! Ya lo tenemos todo preparado para cambiar las cuerdas de nuestra guitarra. Y, como podéis observar, está, pues, perfectamente puesta con esta toalla aquí, que nos permite, pues, mantener la guitarra con un cierto ángulo y no tener miedo por el tema de golpear la pala con la mesa, ¿vale? Está aquí suspendida y todo va a ser mucho más cómodo. Entonces, cabe destacar que esta guitarra ha sido utilizada un montón. Entonces, pues, bueno, está llena de roña por el diapasón, está bastante sucia, tiene bastante carretera y aprovecharemos para limpiarla, ¿vale? Que nunca está de más cuando cambiamos cuerdas a nuestra guitarra, ya sea eléctrica o ya sea acústica. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos? Pues, en primer lugar, vamos a destensar las cuerdas para no tener apenas tensión y que no nos salte un ojo con todo el procedimiento. Después, vamos a proceder, pues, esto, en sacar las cuerdas. Vamos a limpiar tanto cuerpo, diapasor y tal. Y después vamos a colocar cuerdas. Es bastante sencillo. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es destensar las cuerdas de la guitarra. Esto no tiene mucho misterio, es cuestión de desaflojar las cuerdas. Yo lo hago, pues, nada, yendo de los extremos para el centro. Empiezo con la cuerda de mi grave y después sigo con la de mi agudo. Y voy haciendo así sucesivamente para que, pues, nada, la madera se acostumbre mucho mejor al cambio de tensión. Hemos hecho la cuerda de mi grave y ahora nos vamos a la aguda. Volvemos a hacer lo mismo con el la. Como os comentaba, lo que conseguiremos con esto es que la madera, pues, no se vaya hacia ningún lado así de una forma demasiado brusca. Vale, entonces, compensando cada uno de los lados, pues, es mucho mejor a nivel de estabilidad. Son marías mías, quizás no es tan importante, pero nunca está de más hacerlo. Y nada, ya podemos proceder con sacar las cuerdas. Entonces ya podemos ir ahora una a una. Y vamos a utilizar los alicates para sacar esta piececita que sujeta la cuerda al puente. Hay que hacerlo con delicadeza porque a veces están bastante duros. Y como no queremos hacer ningún estupicio en la guitarra ni en la pieza en sí, pues, nada, hay que hacerlo con sutileza. ¿Veis? La pieza ha salido. Y con ella la cuerda entera. Entonces, esto lo tenemos que hacer con todas las cuerdas, con cuidado de no perder ninguna de las piececitas, porque si no, no podremos sujetar las cuerdas. Entonces, a medida que vamos sacando, vamos enrollando las cuerdas antiguas y las vamos dejando, por ejemplo, pues, en la basura o donde sea, para que no estorben y no nos confundamos con las cuerdas nuevas. La guitarra está súper, súper sucia, madre mía. Y además las cuerdas tienen muchísima roña, por lo que esto se tenía que hacer ya de ya. Esto no puede ser. Hay que tener las guitarras bien mantenidas, siempre limpias. Todo esto nos beneficiará a la hora de que, bueno, pues que el instrumento nos dure más. Por lo que vale la pena entretenerse y aprovechar para limpiar todo el instrumento. Si os digo la verdad, ostras, yo no tengo paciencia para estas cosas. No me gusta nada cambiar las cuerdas a mis guitarras. Pero bueno, toca hacerlo. Aunque utilice cuerdas elixir, que duran una barbaridad, tienen un tono espectacular. Pero cada cierto tiempo, y más aún cuando las utilizamos un montón, pues nada, las tenemos que ir cambiando. Pues nada, ya hemos terminado de sacar las cuerdas. Y como podéis observar, bueno, no sé si desde ahí se ve, pero el diapasón está lleno de porquería. Tenemos el cuerpo bastante sucio, por lo que vamos a proceder a limpiar todo este desastre. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a utilizar, pues esto, esta malla metálica, ¿vale? Que como os comentaba, no tiene que ser muy dura. Para desincrustar toda la porquería que tenemos en el diapasón. Cuidado con la cejuela, no la perdamos, que si se pierde, esto es una aliada. Tiene que estar, por los siglos de los siglos, aquí. Entonces, es cuestión de ir pasando por todo el diapasón para que la porquería se vaya desincrustando. No hay que apretar en exceso, ¿de acuerdo? Porque tampoco queremos rayar el diapasón. Simplemente sacar porquería y en cierta forma quizás también abrir un poquito el poro del diapasón. De forma que después lo podamos hidratar correctamente. ¿De acuerdo? Como podéis ver, ostras, la diferencia es abismal. Por lo menos al tacto se nota muchísimo. Y esto es, pues nada, paciencia, ir haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué empezamos limpiando el diapasón y no empezamos limpiando el cuerpo? Pues porque este proceso hace que salte un poquito de porquería y tal. Y si ya tuviéramos listo el cuerpo, pues nada, tendríamos otra vez por aquí trocitos de roña y tal. Entonces, siempre empezamos por el diapasón, sacando pues la porquería. Y después, nada, ya limpiamos todo el resto de guitarra. Esto ya es otra cosa, madre mía. Antes estaba bastante sucia, hay que admitirlo. Y ya el tacto, ostras, muy, muy, muy diferente. Espera, una última pasada. Vale la pena. Vamos a acabar de sacar un poco la porquería que ha sobrado por ahí. ¿De acuerdo? Y ahora ya podemos limpiar el cuerpo de la guitarra. ¿De acuerdo? Otra cuestión interesante que el otro día comentaba con minutier es sobre qué tipo de trapo debemos utilizar para limpiar un instrumento. En realidad, las valletas de microfibra van bastante bien. Son así suaves, nos permiten cada vez que tocamos el instrumento retirar los sobrantes de sudor o de roña que haya por ahí por el ambiente. Pero también es cierto que, aunque no lo percibamos, aunque sea una tela bastante finita y tal, a veces hace micro rayadas que son imperceptibles, pero a base de irlo haciendo, puede ser que notemos ahí cosas un poquito extrañas. Por lo que, dependiendo de cómo esté acabada vuestra guitarra, a largo plazo, no sé hasta qué punto, es beneficioso utilizar trapos de microfibra. ¿Cuáles serían los perfectos en todos los tipos? Pues bueno, las gabuzas. Las típicas telas que nos dan cuando compramos unas gafas. ¿No? Pues, bueno, más o menos de este tipo. Esto lo venden en un montón de tiendas. No tenéis que comprar unas gafas obligatoriamente para tener este trapito. ¿De acuerdo? Pero nada, como os comentaba, si buscáis bien, los podréis encontrar. Ya tenemos la guitarra, pues, bastante distinta a lo que estaba antes. Está mucho más limpia. Y ahora vamos a proceder a hidratar el diapasón. ¿De acuerdo? Para ello vamos a utilizar este sobrecito de hernibol, que contiene una pequeña gasa con aceite de limón. ¿De acuerdo? A mí me gustan mucho, la verdad que me funcionan súper bien. Y las llevo utilizando un montón de años. Entonces, si esto se deja abrir... No son de un solo uso, por lo que guardaros el paquete, porque después la podéis volver a poner dentro y utilizarla, pues, qué sé yo, pues, un par de veces. Entonces, la extendemos bien. Y vamos pasando por el diapasón, por los trastes. No hace falta entretenernos mucho, no tenemos que poner mucho aceitito, por lo que haciendo, pues, una breve pasada, ya es más que suficiente. Y además, como hemos utilizado antes el estropajo este casi metálico, pues, nada, la madera absorberá mucho mejor el aceite. Ya está, con esto es más que suficiente. Ahora quizás muchos se asusten por, ostras, madera mojada y tal. Bueno, no os preocupéis, esto es parte del proceso. Entonces, vamos a volver a introducir esta pequeña gasita, porque la podemos volver a utilizar en próximas ocasiones. Y os recomiendo que nos lavemos las manos, porque ahora tenemos un poquito de aceitillo. Perfecto. Y ahora vamos a proceder a sacar los sobrantes del aceitito, ¿vale? Por eso tenemos un trozo de papel de cocina, ¿vale? No tiene mucho misterio. Y vamos a ir pasando en la misma dirección para que no se queden, pues, esto, residuos del aceite. ¿Veis que el diapasón ya no está tan mojado como lo estaba antes? Y esto ayuda a que, vamos, nos dure muchísimo más el instrumento. Porque si tenemos una madera seca y tal, y más en guitarras acústicas, pues, ¿qué pasa? Que con el roce de las cuerdas podemos rayar muchísimo el diapasón. Y, por lo tanto, que nos dure muchísimo menos la guitarra. ¿Veis? Esto ya es otra cosa. Y además, el olor al limón a mí me encanta, chicos. Perfecto, me parece que da incluso algo más oscurito y tal. Esto es bueno. Vamos girando el papel para utilizar las partes que no están húmedas por el aceite. Y, por último, cuando hayamos terminado, podemos humedecer, nada, un poquito el trapo para acabar de, pues, esto, limpiar las zonas del mástil y demás, ¿no? Para que no haya quedado nada, nada de residuo. Y, nada, en realidad ya estamos preparados para empezar a colocar las cuerdas en nuestra guitarra. ¿Cuál va a ser la estrategia? Vamos a empezar colocando la primera cuerda, la de mi, después la de la y después la de re. Y haremos lo mismo, pero en sentido contrario. Primero mi, después si, después sol. Siempre de fuera para adentro. ¿Vale? Entonces, como os comentaba, empezaremos por las cuerdas más gruesas. Voy a dejarlas aquí. Yo soy bastante metódico y me gusta tenerlo todo lo máximo de limpio posible, ¿de acuerdo? Por lo que siempre, papeles, los voy tirando para tener esto lo máximo de libre posible. Las desenrollamos con cuidado para no hacer ningún pliegue y tal, que esto en el futuro puede representar un problema, como por ejemplo romper una cuerda. Y empezamos a coger las piecitas que sujetan las cuerdas en el puente. Entonces, si os fijáis, no sé si aquí lo vais a ver, pero estas piezas tienen en uno de los lados una hendidura. ¿Vale? Por lo que la hendidura tiene que ir recta mirando a la pala. De forma que la cuerda pueda salir por esta y, bueno, pues que se pueda colocar correctamente. Entonces, empezamos, como os comentaba, por la cuerda más gruesa. Metemos la cuerda. Metemos la pieza, como os comentaba. Tenemos que apretar un poquillo. Después acabaremos de hacer un poquito más de presión. Ponemos la cejuela, esto importante. Pasamos la cuerda por el clavijero. Intentad poner el clavijero lo más recto posible, ¿vale? Que no dé ninguna vuelta a la cuerda. Y aquí viene uno de los primeros trucos. Para que aguante mejor la afinación y tal, no se tienen que dar un montón de vueltas. En todo lo contrario, con una vuelta y media, dos como mucho, ya tendríamos suficiente. Y además, vamos a hacer un pequeño nudo que nos permita fijar la cuerda, ¿vale? Que quede pinzada y, por lo tanto, que se mueva lo menos posible. Esto es común para guitarras acústicas y guitarras eléctricas, por lo que os recomiendo hacerlo, vamos, de cabeza. Está muy bien. Dependiendo del lado que utilicemos, ¿de acuerdo? Ahora estamos en el lado de las cuerdas graves y después iremos al lado de las cuerdas finas, ¿vale? Las agudas. Pues vamos a hacer este movimiento diferente, ¿vale? Siempre vamos a ir de fuera para adentro. ¿Qué significa esto? Vamos a pasar la cuerda y vamos a cogerla y dar una vuelta por encima del clavijero, por encima de la cuerda que sale del clavijero, ¿de acuerdo? A ver si lo puedo hacer correctamente, que las cuerdas son bastante duras, ¿veis? Ha pasado por encima de la cuerda que sale y ahora con el dedo haremos tensión para abajo, para que, a medida que vayamos enrollando la cuerda, pues vaya dando vueltas por abajo y la cuerda esta se quede pinzada. Entonces podemos empezar a dar vueltas. Asegurémonos de que la cejuela está bien puesta. Y nada, ya hemos dado una vuelta y la cuerda se ha quedado totalmente pinzada. Como os comentaba, el movimiento que tenemos que hacer en el clavijero es diferente según el lado en el que estemos. Siempre de fuera para adentro, por lo que las cuerdas graves empezamos hacia la izquierda, mientras que las cuerdas agudas por la derecha, ¿de acuerdo? Esto es sentido común. Siempre tiene que ir la cuerda por dentro del clavijero, no por fuera, ¿de acuerdo? Esto en todas. Y ya podemos ir a la siguiente cuerda. Vamos a repetir el proceso, ¿de acuerdo? La pregunta siempre que os haréis es, ¿qué cantidad de cuerda debo dejar? ¿Cuánta debo coger? Bueno, esto la experiencia os lo dirá, ¿no? Más o menos tiene que estar un poquito tensa, teniendo en cuenta que la cuerda va saliendo por aquí a medida que la tensamos, ¿de acuerdo? Pero a dejar un poquito de recorrido, ¿vale? Entonces siempre, movimiento para afuera. Pues a un poquito. Para afuera, hacia adentro. Que pase por encima de la cuerda que sale, por encima del clavijero. Y con el dedo te enchamos para abajo. ¿Para qué? A medida que la guitarra, que el clavijero vaya dando vueltas, pues vaya enrollando la cuerda, pinzando esta. Y que aguante mucho más la afinación. También importante, a medida que vamos afinando, y esto es solo ya para guitarras acústicas, vamos apretando la piececita. Para que coja su lugar, para que no salga por los aires. Y ya lo tendríamos. Cortamos el sobrante. Siempre cortadlo, no lo dejéis enrollado encima de la guitarra, porque es muy, muy cutre, chicos. Y ya, el sobrante para la basura. Perfecto, ya hemos puesto las tres primeras cuerdas. Y ahora iremos a las tres últimas, ¿vale? Las más finitas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar con la cuerda exterior, la de mi, e iremos subiendo. Para que no nos dificulten aquí las cuerdas y tal, a la hora de enrollarlas y demás. ¿Vale? Es un truquillo que la verdad que es muy práctico. Y ahora vamos a hacer el movimiento. Siempre de fuera para adentro. Para que podamos pinzar esta cuerda que sale y por lo tanto que la afinación sea mucho más estable. Y nada, empezamos a enrollar. Y nos vamos a la siguiente cuerda. Y ahora solo faltan dos. Y voilà, ya tenemos todas las cuerdas bien puestas. Por último, apretemos esto un poquito, de forma que ya se acabe de poner en su lugar. Y que no salten por los aires. Pero nada, tenemos la cejuela bien puesta. Tenemos cada una de las cuerdas que pinza esta misma para que la afinación se mantenga. Y ahora faltaría afinar el instrumento y acabar de ajustarlo. Esta guitarra en este caso tiene la llave del alma por aquí debajo. Por lo que una vez esté afinada tendremos que ver qué acción tenemos, si se ha movido mucho la madera o no. Y por lo tanto, hacer alguna rectificación. Que esto ya será tema para otro vídeo. Por lo que, si lo queréis ver, lo podéis poner en la sección de comentarios y cogeremos una guitarra desajustada y os enseñaremos a ajustarla. Así que nada, eso es todo. Es un procedimiento bastante sencillo, pero que tiene su ciencia, sus truquillos, como el de pinzar las cuerdas, hidratar antes todo el diapasón, ir apretando las piezas a medida que tensamos las cuerdas. Por lo que, si seguimos estos pasos, todo será mucho más sencillo. Y ahora llega el momento de la verdad. Vamos a conectar la guitarra, vamos a utilizar pues la Quad Cortex para hacerla sonar, con un preset que hemos hecho así con diferentes IRs, algunos efectos y tal, que hará que la guitarra suene espectacular. Y ya veréis que el sonido que tiene, vamos, después de cambiar cuerdas, de limpiarla y tal, es una auténtica maravilla. Escuchad. Y ya veréis que la guitarra suene espectacular. Y ya veréis que la guitarra suene espectacular. La verdad que suena fantástica. Por lo que, misión cumplida. Es un proceso bastante, entre comillas, sencillo, pero vaya, bastante laborioso, ¿ok? Si os lo sabéis hacer vosotros, genial. Pero, si queréis ir un poco más allá, dejarla, pues vamos, fete en 100%. Podéis contar con la ayuda de un profesional, que siempre pues lo hará de una forma mucho más fina. Y bueno, todo esto pues a largo plazo vale la pena, ¿no? Ya os digo, para gustos los colores. Es por eso que en la sección de comentarios me gustaría saber pues cómo lo hacéis vosotros, qué truquillos tenéis, yo que sé, pues en definitiva, estas cosas que pueden hacer que, pues mucha gente aprenda. Pero como siempre, si el vídeo os ha gustado, nos vemos en el próximo y feliz Navidad. Un saludo.